Bienvenidos a Economía para Todos, su espacio económico y financiero. Entramos inmediatamente en materia informativa. Soy Argelis Giel Moreno. El Fondo Monetario Internacional presentó los resultados de su más reciente visita al país en el marco de las consultas del artículo 4º del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral durante una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Economía y Finanzas. Vemos una administración pública muy dinámica que está poniendo firmemente en marcha la agenda de políticas económicas. En líneas generales, las proyecciones económicas de referencia son favorables, con riesgo balanceado. En los próximos años, se espera que el crecimiento de Panamá sea el más elevado en América Latina, alrededor del 6-7% anual. El viceministro de Economía, Iván Zarac, enumeró los desafíos, riesgos y retos económicos que el país debe enfrentar y mantener la proyección del crecimiento económico de 6.5% durante los próximos cinco años de una manera estable. Estas declaraciones las dio durante su participación en el 4º Foro Económico Apediano, que este año se tituló Panamá ante los desafíos económicos. Las perspectivas económicas son buenas, riesgos totalmente de acuerdo con el primer riesgo que tenemos es el tema de las listas grises, llámale GAFI, llámale AIOSCO, llámale como quieras llamar, es un problema que amenaza a nuestro país económicamente y creo que el segundo reto, que es dentro de poco, es el tema de la caja de salud social y para no extenderme mucho y permitirle a nuestros panelistas, y el tercer reto es un reto permanente que tenemos, que tenemos que mejorar la calidad de nuestra educación. Fueron entregadas las primeras viviendas a las familias de la comunidad de los Abanicos 3 en la provincia de Chiriquí, que forman parte del programa Techos de Esperanza. El presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Vivienda realizaron la entrega a los beneficiados. El gobierno está enfocado en llegar a los lugares más difíciles y en riesgo social, y Chiriquí es una de las prioridades a nivel de provincia. Techos de Esperanza es un proyecto que avanza, que ya ha entregado más de 500 casas en todo el país, en solo 7, 8 meses de gobierno, y sobre todo es un proyecto que está entrando en los lugares de mayor riesgo social, no solo a transformar la vida de las familias que reciben una casa, sino también de las comunidades, de los hombres y mujeres que trabajan en los proyectos, que están trabajando en sus comunidades, recibiendo ingresos de una forma formal, y como lo dije en mi mensaje, no es solo sanar el cuerpo de estos barrios, sino también el alma. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Chelecu, quien participó también de la entrega, señaló que la mano de obra que construyeron estas viviendas es proveniente de la comunidad. Quiero felicitar a la cuadrilla de Techos de Esperanza, cuadrilla que íbamos acomodando, llegaba arena y trabajaba enfrente que había arena, había varillas de acero, trabajaban las varillas de acero, había excavación y trabajaban en la excavación. En los diferentes lugares que teníamos las herramientas, los materiales, ellos se iban acoplando, no importa para qué entraron a trabajar, no importa si eran techeros, si había que excavar, excavaban, y yo creo que para eso hay que dar un aplauso a todos los miembros de la comunidad y a todos los miembros que trabajaron en la comunidad de Techos de Esperanza, aquí en Los Abanicos. El Ministerio de Obras Públicas invertirá para este quinquenio 2.959.491.798 balboas para el desarrollo de la red Vial de Panamá. Los proyectos contemplados destacan unos 1.750 millones destinados a la construcción de nuevas carreteras, la rehabilitación y mantenimiento de la red de vías interurbanas que dan acceso a activos logísticos, la rehabilitación y mantenimiento de 200 kilómetros de la red Vial Nacional pavimentada y la construcción y mantenimiento de carreteras de distintas provincias. Durante la 60ª Feria Internacional de San José de David, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó en su pabellón un resumen sobre el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, el Plan Estratégico para Chiriquí y las inversiones 2015 para esta importante provincia. Además, los visitantes pudieron conocer las inversiones no financieras por el monto de 1.597 millones y que contienen los aportes a las juntas comunales y alcaldías de esta provincia. Hasta aquí Economía para Todos web. No olvide escucharnos a través de Radio Nacional FM los jueves a las 9 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales en nuestra cuenta MEF Panamá o visítenos en nuestra página web www.mef.gov.pa Soy Argelis Quiel Moreno, hasta la próxima.